Música 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 ¿Qué es lo que hiciste ahora por qué empezaste la organización? Gracias, te lo digo, señor Giorno. Primero, un saludo en tu trabajo. Muchos años. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Yo, primero, te agradezco por el público. Te agradezco por lo que me hiciste. Ya, ya, ya. Y muchas gracias. Y muchas gracias por el canal. Y muchas gracias por el canal. Y a los que hay aquí, por los que están de vuelta. Y a todos que me disfruten todos los videos. Gracias por el canal. Y mucho más. Y a todos los que me encantan. Y a todos los que me encantan. Esos son un viejo maravilloso y el gran obra que es un viejo que te gustó mucho. Los viejos son los viejos, el viejo, el viejo, pero me dice, ¿por qué pasa? Yo fui a mi gran grado, y me vine en el barroco, entonces no era realmente una barroco, así que he pedido la llamada. No tenía ningún lugar para que no me quede. ¿Aquí es el centro de la marina? Sí, desde el centro de la marina. Entonces, para que sea mejor, me apoyaron, me apoyaron, me accedí, hice el maestro aquí, hice la marina de la marina. ¿Tienes que ves el marina? Sí, yo no puedo hacer nada. Me hice una marina de la marina, y después le díselé a las marinas, luego le díselé a los hielos, después le díselé a las hielos,خimados, las hielos, las hielos, las hielos... ¿Y con la lilla? Sí, luego le díselé a las luchas y meagró las hijas, las hijos, las hijas, los niños, no tenía nada más que seguir con la vida de los Zórum y de los Natál, y llegué alADL y cogí hasta los hielos. donde no ve nada en la iglesia pero como la lira como la larga como la lira estaba desde la 8 años en los 15 años me he quedado en la garma mantienos me ha dicho una historia que después de estar aquí a entrar en el baile con los pies para escuchar el chrnal con el padre en el fan el c!! el cúrna que se fija y fui a un bar al que con el baile me he casado de la barra a trabajar para bailar en el bolespano. Yo he estado preguntando a este hundera. Trabajé a España por favor, y ahora me entré en la cafe con el Espíritu, con el Espíritu y el Padre. Este es el bolespano de c cupo, siempre. Yo le dije que me dijo que las ayer, que no me lo conocí a este telling. Pero la espíritu con el Espíritu, me dijo que le dije a mi asesco... porque quería aprender liras y se la teleo se y se la gente se le preguntó. Me escuché, 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 me escuché. Me escuché, me escuché, me escuché, me escuché. Y después vamos a casa, y en una violadora, el Fragis, la cual todavía me ha hecho, y la he escuché, me escuché, me escuché, En el tiempo ayer. En la carnavalho. En la carnavalho. En las partes de Creece. Y me dió un cartón. Me dijo que en cada mes que me daba, si me lo daba en la carrera, se me travesse de una gran parte. Y me lo daba y compas y me quedé con las semillas. Y me tomé en el lugar de cerca de 50. Cristo te voy a estar así. Eso es lo que me queda. Me llego a casa, me pertenece. Fue después y empezó a hacer 40 liles. No me equivocó, era autodidacto, es que no sean pelado. ¿En las razones o en las clases... ¿Has puesto a las otras liradas en el barrio? 40 años. 40 años. Los primeros empezamos con el Giorgio Chazidáky. Ah, el Giorgio Chazidáky. Sí, el Giorgio Chazidáky. Y no solo con él, sino con otros. Muchos son los que no jugaron con él. El Giorgio Chazidáky. Con el Galero, con el Grasadáky, con el Giorgio Chazidáky. Y con el Giorgio Chazidáky. Y con el Giorgio Chazidáky. No, en el Giorgio Chazidáky. No, en el Giorgio Chazidáky no hubo en el Giorgio Chazidáky. Los guías no hubo en el Giorgio Chazidáky. No hubo. No hubo en el Giorgio Chazidáky. En la Giorgio Chazidáky. Se a las, a las que me bajaron su espacé, Pornamos a mi hogar, Se a la segunda mesión del Giorgio Chazidáky. Y llevaron la Trapéz y a todas susしくetros. sus genoa, por el chino, y traen las luces, y le traen a la cacera y le traen a cada lado de la madras. Y madras, los paráxas, los calabras. Abre, no. Tenemos un pocillo el lirá y el tibonco El lirá y el tibonco en el pibonco de la cocoda y el tibonco de la silla Y la cosa. No, no. ¿Todo lo que me interesa? De que no pude... Si, de que me dieron... Si, de que me dice. O Giorgis me dice, es muy terno de que le dice. No es como si yo no puedo hablar de esto. No me dieron que le dieron, y lo puse en la televisión, que me dieron las cosas bien las cosas pero me dieron que se muera a todo. No existe el jugo. Ejue escuché las lirafas y los Estados Unidos, los que van a ir a una muy buena vida, Número. Y la gente dice que no me gusta, me gusta más. Y el otro dice que es el mago. Ese el mago. El pelear de siempre tiene un mago. Y el pelear es de ese punto. El pelear es que es que no me gusta, no me gusta. Te need un mago. El pelear es que la gente puede elegir. Ese es el pelear. Y le digo, no, no, no. Lo le digo como es que es muy bien. No, no, no. Le digo que es así. Me alegro que es así. porque he jugado en un país y me gustó. Creo que lo importante es que hay una de las piedras. Las piedras que no hay nadie. Porque estoy en el barrio y pesca, y tengo una gran vida en la vida. Por eso también he perdido. Trabajo en la piedra 200-300 años. el Las revistas que hacen, tienen retos. Estuve en el tiempo, en la época, y me he quedado con la Catrán y la que se les llevaron. ¿Crees que la música te pasas, lo que hayan de ahí? ¿También tiene talento? ¿Crees que se sigue pasando, si quieres ver? ¿Se te pasa? Voy a hablar, señor Bologno, con la parados. ¿Y la parados de pronto? La parados de pronto. Desde una época, comenzó a la parados. y nos hicieron el cuello de los gremnos, pero después se regresaron. Hay niños que ponen una luna, hay muchas, pero no es todo. El problema es que tienen bastardos. Estaban muy bien con la luna y ya lo perdonan. Los niños son los niños. Y el bastar es el equipo, y el choro, y el jugador, y el jugador. No podía jugar al malevzóti para que no se quede la alegría. Giorgis con el pochino. Él jugó al malevzóti, y el malevzóti se quede en top con figuras. Y no se quede la alegría. Ahora se quede la alegría, se quede la alegría, se quede la alegría. Gracias, Giorgio. Hoy es la época de la alegría. Es un choro, es un música, es un pistol. Las pistolas no tienen. No tienen que hacerse la alegría. No tienen que hacerse la alegría. Ahora lo agaramos y en el mundo y bailan. Esto es la alegría. De hecho, con la crisis, la que se quede la crisis, creo que esta es la alegría. La alegría. Gracias, Giorgio. Gracias, Giorgio. Gracias, Giorgio. Hola. Gracias, Giorgio. Gracias, Giorgio. Gracias, Giorgio. ¡Suscríbete! 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 Es un gran maldito, es un gran maldito, es un gran maldito. Es un gran maldito, es un gran maldito. Es un gran maldito, es un gran maldito, es un gran maldito. Es un gran maldito, es un gran maldito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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